¡Suscríbete al canal! Déjeme encontrar mi guitarra. Está buscando la guitarra. Bueno. Simón, ¿estás ahí? Sí, pero es que no quiero prender las luces y no puedo hacer mucho ruido porque Mateo está dormido al lado de mí. Chicos, de verdad, me gusta todo el tema del suspenso, pero esto no es un recital en vivo, no tengo toda la noche. De verdad, vamos. Sí. ¿Arreglamos? Un segundo está buscando la guitarra, pero sí, sí. Simón. Espéreme tantito, voy a encontrar mi guitarra. Bueno. No, ya está, ya la tiene. Bueno, conecto el teléfono, ¿sí? No, ya está, ya está. Cuando quieran. Por fin. Vamos. Chata. Simón, cuando quieras. ¿Cuál es tu deseo? Primero el tuyo. También quiero lo mismo. No. Chamos. Esto está maravilloso. No puedo tocar, te lo que puedes perder, Mateo. Me voy a dejar al lobby, ¿ok? A ver si no me corren del hotel por andar tocando la guitarra a esta hora. Si canta, sí, sí lo van a sacar, chicos, ya está. Desenchufen, que él descanse y yo también, porque la verdad...